Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dimex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 6 de noviembre del 2019. Armando García rinde protesta como presidente municipal de Valle de Chalco. Hayan primeras trampas de mamut en el municipio de Tultepec. Gobierno de Coacalco aprueba no incrementar tarifas por suministro de agua el próximo año. Concluye el Fuego del Mazo Maza la entrega de rehabilitación de 71 centros de atención múltiple del subsistema federalizado. López Obrador permitirá a las autoridades de Estados Unidos acceder a la investigación de la masacre de la familia LeBarón. Iniciamos Dimex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con los detalles de la información. Armando García Méndez tomó protesta esta mañana como nuevo presidente municipal de Valle de Chalco en sustitución del excedil Francisco Fernando Tenorio Contreras, quien murió el pasado fin de semana. García Méndez, quien se desempeñaba como delegado federal en el municipio, fue ratificado como alcalde sustituto en este municipio luego de haber sido aprobado por el cabildo municipal. En un mensaje, el nuevo alcalde condenó el asesinato de su compañero de lucha, asegurando que continuará con los proyectos que dejó pendientes para esta Administración Pública 2019-2021. Aclaró que tras el atentado que sufrió el exalcalde durante una gira de trabajo y que le costó la vida, tomará medidas de seguridad como le fue recomendado por personal del Gobierno del Estado de México. Aseguró que se encargará de revisar el tema de seguridad pública, del cual tiene pleno conocimiento. Asimismo, descartó posibles cambios en la Administración Pública. Sin embargo, aclaró que de encontrar irregularidades, va a remover a los funcionarios municipales para dejar el cargo con la frente en alto en el año 2021. Finalmente, aclaró que hasta el momento la presidenta del DIF en Valle de Chalco, Jessica Rojas, viuda del excedil Francisco Tonero Contreras, continuará en el cargo a reserva de que tome otra decisión en los próximos días. En más información, tras nueve meses de excavaciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que encontraron dos trampas de mamut consideradas como las primeras en el mundo. Además, lograron recuperar más de 800 huesos de mamut, los cuales corresponden a 14 de esos animales en Tultepec, Estado de México. El descubrimiento que se dio a conocer en el Museo del Mamut ocurrió el pasado 28 de enero en la comunidad de San Antonio, Chahuento, donde se realizaba una excavación para la construcción de un relleno sanitario. El equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INA calificó este hallazgo como un contexto inédito de cacería y destazamiento de mamuts que refiere el aprovechamiento del medio y la organización social alcanzados por los primeros pobladores de la cuenca de México hace aproximadamente 15 mil años. Agregó que las trampas se consideran únicas porque no se habían encontrado en México y en el mundo. Es poco común hablar de ellas. Siempre se pensó que los arrimaban a los animales a que cayeran en pantanos o en barrancas, es decir, trampas naturales, pero aquí son excavadas de manera específica. Así que un importante hallazgo de estas trampas de mamut en el municipio de Tultepec. Aquí el Cabildo de Coacalco aprobó las tarifas por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como suministro de agua en bloque para el ejercicio fiscal 2020, las cuales no presentaron aumento alguno. Esto en apoyo a la economía de las familias se decidió considerar únicamente el incremento del valor de las unidades de medida y actualización, además de la metodología para el cálculo mensual, bimestral y semestral de uso doméstico y no doméstico. El presidente municipal Darwin Slava destacó la importancia de que la ciudadanía cumpla en tiempo y forma, esto con el pago de sus obligaciones fiscales, ya que dicho recurso es fundamental para el mantenimiento de la infraestructura y la conducción del agua potable. De igual forma, se aprobó el nombramiento de Ulises Rodrigo Gutiérrez Espinosa como nuevo director del organismo público descentralizado para la prestación y servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento zapasac. Gutiérrez Espinosa se ha desempeñado en los organismos de agua de Nicolás Romero de Cuauhtitlanizcali, por lo que cuenta con conocimientos para su desempeño en esta nueva encomienda. En la sesión, el cuerpo edilicio de Cuacalco también autorizó el nombramiento de José Ángel Martín Estrejo como nuevo oficial mediador conciliador. Y para impulsar el desarrollo y la igualdad de oportunidades para las personas que padecen alguna discapacidad, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Más Omasa, informó que este año se rehabilitaron los 71 centros de atención múltiple, los CAM, con los que cuenta el subsistema federalizado. El gobernador mexiquense destacó que ahora se iniciará con la segunda etapa que consiste en brindar equipamiento y material didáctico para que los CAM cuenten con las herramientas necesarias para brindar un servicio humano de calidad para las personas con discapacidad. En esta gira de trabajo, Alfredo del Más Omasa entregó en Texcoco el Centro de Atención Múltiple número 62 con el objetivo de brindar la atención adecuada y de calidad a niñas, niños y jóvenes con discapacidad de este municipio. El gobernador mexiquense indicó que el Estado de México existen 170 CAM, donde se atiene diariamente a más de 10.500 alumnos en 94 municipios. Asimismo, puntualizó que continuará con el equipamiento y rehabilitación de los distintos CAM del subsistema estatal y detalló que hasta el momento se tienen rehabilitados 40 de los 99 que existen en ese subsistema. Del Más Omasa dio a conocer que en lo que va de la administración se han construido 5 nuevos CAM que se encuentran ubicados en los municipios de Chalco, Huizquilucan, Morelos, San Simón de Guerrero y el que inauguró este día en Texcoco. Hoy estamos entregando este centro y estamos concluyendo la rehabilitación de todos los centros de atención múltiple del subsistema federalizado. Hoy concluimos 71 centros de atención múltiple. Todavía nos quedan pendientes 99 más. Pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco porque necesitamos rehabilitar todos los centros de atención múltiple como nos comprometimos. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. A mí me gusta incluir. A mí me gusta impulsar. A mí me gusta poner el ejemplo. A mí me gusta unir. A mí me gusta sumarme a grandes proyectos. A ti, a ti, a ti, ¿qué te gusta hacer? A ti, ¿qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Descubre el artista que llevas dentro. Recrea una obra de arte de un artista famoso en óleo, acuarela, acrílico o pastel. Acompañados de una copa de vino. En dos horas termina un cuadro sin conocimientos de la técnica. Disfruta de una buena tarde de vino pinto. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el agradecimiento al apoyo ofrecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir la delincuencia en México, indicando que por la soberanía no lo acepta. Añadió que López Obrador informó que su gobierno permitirá a las autoridades estadounidenses acceder a la investigación de la masacre de la familia mormona de LeBarón del pasado lunes. Esto luego de que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, informó que las autoridades mexicanas permitirán que el gobierno de Estados Unidos pueda dar seguimiento en el caso perpetrado el pasado lunes 4 de noviembre en el estado de Sonora, al norte de nuestro país. Este en reciprocidad a la manera en el que el gobierno de Estados Unidos accedió a dar seguimiento a las autoridades mexicanas en torno a las investigaciones sobre el atentado contra mexicanos ocurrido en el Paso Texas en agosto pasado. En otros temas, las Comisiones de Salud y Estudio Legislativo Segunda del Senado avalaron el dictamen para la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Esto con el voto en contra del Partido de Acción Nacional y abstenciones de senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, quedó avalado que ahora los homeópatas y licenciados en enfermería puedan recetar medicamentos nacionales e insumos de salud, un nuevo empaquetado para los medicamentos del servicio público y privado, así como tomar 40 mil millones de pesos del fideicomiso del sistema de protección social de salud para ser transferibles al Insabi. Esto durante la sesión de las comisiones se dio un choque entre los legisladores de Morena y el Partido de Acción Nacional debido a que la senadora panista Marta Márquez solicitó salir a atender a padres de niños que padecen cáncer del Hospital Federico Gómez, dado que se manifestaron en avenidas urgentes, ya que consideran que no está claro en el dictamen que se seguirá cubriendo este padecimiento con el Fondo de Gastos Catastróficos. Esto molestó a los senadores morenistas Amalu Michel y Margarita Valdés, quien expresó primero cuento hasta 10, dijo la senadora y posteriormente rechazó salir a atender a los padres para continuar con la discusión. Y es que el problema es que se tiene seguro, este seguro popular, como se viene llamando, hasta el 31 de diciembre del 2019. A partir del primero, si alguien sabe, que no lo dice. Por un lado, quienes ya están en un tratamiento, no habla en el dictamen ni en un transitorio cómo se da el proceso de transición. Segundo, no sabemos con las entidades federativas en qué términos, porque todo lo remiten a que habrá nuevos lineamientos, a que habrá convenios, a que habrá un listado de enfermedades por cubrir, a que habrá, a que habrá, pero no dice nada en la ley, por lo tanto, no hay certeza. Si a un paciente, a un niño, hoy se le detecta cáncer y se le tiene que iniciar y preparar para una terapia, como lo dice el propio dictamen, todos los usuarios del seguro popular tienen garantizada la atención hasta el 31 de diciembre, pero no dice a partir del primero de enero cómo será su atención. Ahí estamos llegando al final de este espacio de noticias, si se me lo permite, quiero agradecer muchísimo al doctor Eduardo Benjumea Bustamante por las atenciones el día de hoy. Hay mis historias de redes sociales, puede usted ver qué es lo que me atendió el día de hoy y la invitación para que lo viste. Muchísimas gracias al doctor Lalo. Estamos llegando al final, la invitación para que comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho, nuestra portada en internet, tvmex.tv. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!